Se me parten las plátanas, son super blanditos Así que vamos a hacer estos platanitos Y ahí está mi café, mi agua para el café No tengo cafetera Que las cafeteras aquí no funcionan, no me gustan Debería se arruinan No, no me gustan Cuando nomás me moví aquí, fui a comprarme una cafetera ahí en el inventado Walmart Caro y no me funcionó para nada, se me salía el agua No, ya no funcionan estas cosas Por lo de que no lo compro Creo que lo hago así con hoy al agua Siempre No, ya no, ya no me gustan